Aunque las autoridades federales señalaron que corporaciones policiales de Michoacán brindan seguridad a integrantes de la familia michoacana, directivos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado aseguran que en la actualidad la entidad cuenta con una policía honrada y confiable. Si alguien es responsable van a acudir y van a proceder contra estas personas. Ahorita yo tengo una policía honesta, trabajadora y lo que me preocupa a mí ahorita es la ciudadanía. Es muy difícil puntualizar dado la gran cantidad de elementos y unidades que hay, inclusive se han encontrado, como ustedes saben, vehículos clonados, patrullas, pintados como patrulla. Señalan que se mantiene un monitoreo permanente entre los elementos policiales para mantener los controles de confianza. Pero nosotros en el ámbito interno de la policía siempre estamos observando y haciendo investigación de nuestro personal para ver quién nos responde al perfil que debe tener. Reconocieron que en la actualidad es grande reto que mantienen las corporaciones policiales para mantener la seguridad de la población, por lo que exhortaron a los elementos a trabajar en este sentido. En estos tiempos de grandes retos, los organismos policíacos adquieren una gran importancia y llegan a ser determinantes para garantizar la convivencia ciudadana, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos. Se comprometieron para, a través de operativos de vigilancia en todo el estado, bajar los índices de robo en sus diferentes modalidades, mismos que se han incrementado más de un 50%. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.